Sobreviviré 100 días en Minecraft Hardcore pero esta vez seré un Creeper y estaré en el Antiguo Egipto. ¿Te imaginas poder explotar cuando quieras, evolucionar y ser un Creeper super poderoso? Pues para ello antes tendré que enfrentarme a los villanos de esta aventura que son los humanos y los gatos. En este video averiguaremos el origen de por qué los Creepers le tienen miedo a los gatos con una historia increíble y que solo verás en este canal. Es por eso amiguito que este video merece tu suscripción, ya que de esta manera me inspiras a seguir trayendo estos videos que llevan mucho pero mucho tiempo en hacerlos. Así que amiguito o amiguita por favor solo apretá ese botón rojo para que comencemos con esta historia. Y coméntame cuál querés que sea el próximo 100 días. Agradezco con mucho amor a todos mis compañeros y compañeras que prestaron su voz para realizar este video. Ahora sí, traete algo para comer, ponete cómodo, ponete los auriculares y ponete a descargar este juegazo llamado Boof. Ya que este video está patrocinado por esta aplicación. Con esta aplicación vas a poder ganar dinero solamente por jugar videojuegos. Vas a poder obtener tarjetas de Google Play, de Steam, de Disney+, de Amazon y también artículos para tus juegos. Como pavos para el Fortnite y demás. Y claramente Boof es una aplicación gratis. Solamente por tener la aplicación abierta y vos estés jugando tu juego favorito, vas a ganar puntos los cuales vas a poder cambiarlos por premios. Podés jugar Fortnite, League of Legends, Counter Strike, por supuesto Minecraft y muchísimos otros juegos para ganar dinero. Además que esta aplicación es muy segura y no consume recursos de tu PC. Y si usas el link de la descripción vas a empezar con 100 puntos para reclamar premios. Además si descargas esta aplicación me estás apoyando a mí a seguir trayendo este tipo de contenido que lleva mucho pero mucho tiempo de realizar. Así que descarga Boof y empeza a ganar dinero con tus juegos favoritos. Comenzamos la aventura en el día 1 y como ves soy un pequeño y tierno creeper. Y a pesar de que sea pequeño igualmente tendré que adaptarme a esta nueva época del antiguo Egipto. Aunque todo es arena en este lugar. No hay ni siquiera madera. Aún así exploraré este lugar a ver si encuentro algo de valor. Y mientras caminaba por aquí me encontré una pirámide. Seguramente en ese lugar hayan humanos que puedan ayudarme o darme algo de comida. Iré hacia allá ahora mismo. Humano, humano, ¿cómo estás? Espero que estés... ¿Qué haces humano? Aléjate de aquí bestia. Solo necesito algo de comida. ¿Por qué me atacas? Ustedes ya no pertenecen a este lugar. Seguiremos a los felinos. Y luego de que ese humano me atacara, ¡escapé! Los gatos son nuestros dioses. Ahora los seguiremos a ellos. No sé de qué hablas humano. ¡Aléjate! ¡Ah! Y así seguí escapando de ese humano. Hasta que decidió dejarme de perseguir. No sé qué le sucede a los humanos. Sé que ellos nos adoraban antes. Pero él dijo que los gatos ahora son sus dioses. Eso quiere decir que nos cambiaron por gatos. Aún así, debo alimentarme para subsistir en este desierto. Creo que estos hongos podrían servirme por ahora. Después de tomar algo de comida, en cuanto comenzó a anochecer, busqué una cueva para poder refugiarme y para no encontrarme más humanos por este lugar. En el día 2 decidí salir de la cueva y en este caso, como estamos en un desierto inmenso, conseguir madera va a ser un gran problema. Por lo que en esta ocasión voy a tomar algo de palitos de estos arbustos secos. Y también en este día voy a recoger algo de hongos que por el momento me sirven de alimento. Hasta que en un momento me encontré una estructura humana. Y parece que no hay nadie cerca. Voy a aprovechar esto para investigar ese lugar y tratar de encontrar algo de valor. Creo que esta zona es un cementerio de humanos. Aunque aquí hay un árbol y hay madera. Perfecto, ahora podré avanzar en mi supervivencia. Madera, madera, madera. También en este lugar había una despensa humana en la que habían unos cofres con algunas herramientas que decidí tomar. Y ya con esto decidí volver a casa. Aunque antes escuché que alguien me habló y era un gato. ¡Vaya, vaya! Lo que me acabo de encontrar. Un Creeper. ¿Qué es lo que quieres, gato? Ustedes son los culpables de que los humanos nos ataquen. Estos humanos nos adoran como dioses. Ya los olvidaron, Creepers. ¿Qué les han hecho? ¡Les han lavado el cerebro! Solo buscaban una raza que los pueda proteger. Y esos somos nosotros. Y evitaremos que todas las demás razas los dañen como ustedes. Nosotros jamás hemos dañado a los humanos. Quizás no, pero en un futuro lo harán. Nuestra reina vio visiones de ustedes destrozando este mundo. Y por eso los aniquilaremos. Y empezaré contigo. ¡Ah! Voy a escapar. No voy a dejar que me mates, maldito gato. ¡Ya te atrapé, Creeper! ¡Ja, ja, 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 ja! Y luego de escapar de ese gato, decidí volver a mi cueva ya que estaba anocheciendo. ¡Ay! Este es el único lugar donde me siento seguro. Aprovecharé esta noche para recoger materiales con mi nuevo pico. ¡Materiales, materiales, materiales! En el día 3 salí a la superficie a buscar algo de palitos para craftear más antorchas. Pero me encontré a unos humanos luchando entre sí. No me uniré a ustedes. Están siendo controlados por los gatos. Ellos son malvados. ¿Qué no se dan cuenta? Los que no siguen a la orden morirán. No lo permitiré. Acabaré con su reino. Y después de ver cómo ese humano acabó con los otros, se acercó a mí. ¡Oh no! ¡Ese humano también me va a matar a mí! Espera, espera, amigo. No te preocupes. No soy como los demás humanos. No te haré daño. ¿Por qué mataste a los de tu raza? Esos humanos están siendo controlados por los gatos. Adoran y veneran a esos animales como si fueran dioses. Están completamente locos. Para mí solo hay un dios. Entonces, ¿no estás con ellos? No, no. Claro que no. Estoy en contra de ellos. Quiero acabar con su imperio de locuras. Y necesito ayuda. ¿Quieres unirte conmigo y acabar con esos gatos? Por supuesto. Esos gatos también quieren matar a los de mi raza. Por cierto, me llamo Creepersaki. Perfecto, Creepersaki. Yo me llamo Steve. Ven, sígueme. Vamos a mi hogar. Puedo darte algo de comida. Ese me parece un buen plan. Voy detrás tuyo. Y luego de seguir a Steve, llegamos a su hogar. ¿Qué bien, niño? Este es mi humilde hogar. Por cierto, ten algo de comida. Debes tener hambre. Estas manzanas de oro sobran en el desierto. Cómelas. Muchas gracias, Steve. Escucha, Creepersaki. Ambos estamos de acuerdo en acabar con los gatos. Estoy ideando un plan con mis amigos que se encuentran en una aldea al noreste. Debo volver ahí y explicarles lo que he visto en esta parte del desierto. Ok, Steve. Entiendo lo que dices. No te preocupes. Volveré pronto, amigo. Cuida bien mi casa, Creepersaki. Puedes construir tus cosas si quieres, aunque no olvides los cultivos de atrás. Cuídate, Creeper. Aquí te esperaré, Steve. Suerte en tu misión. Luego de que Steve se fuera con los demás humanos al noroeste, decidí recoger algo de semillas y hongos, aunque me encontré un cofre justo aquí. Pero solamente este cofre contenía algo de tierra y un pico. También durante este día estuve recolectando los cultivos de Steve y ya más tarde me fui a buscar algo de materiales que quizás le puedan servir a él, como hierro, carbón y demás. Aunque en cuanto me adentré más a la cueva, me encontré a estas dos criaturas escondidas que me atacaron. No, 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 no. Voy a escapar. No moriré en este lugar. Uf, este lugar es muy peligroso para un Creeper tan pequeño como yo. Esta vez voy a dormir en la casa de Steve. Del día 4 al día 6 estuve revisando lo que tenía Steve y me di cuenta que tenía brotes de árboles. Y también tenía polvo de hueso, así que rápidamente aproveché esto para plantar árboles fuera de casa y así conseguir madera que es muy difícil de obtener en este desierto. También en sus cofres tenía una armadura de cota de malla que decidí ocupar para estar más protegido. Y creo que esta casa es algo pequeña para mí y para Steve, así que creo que la voy a expandir. Le voy a hacer algunas mejoras y para ello recogí algo de carbón y también hierro para mejorar mis herramientas. Ya después de tener materiales básicos estuve recolectando arenisca para la casa. Y mientras volví a casa me enfrenté a unas criaturas de fuego las cuales claramente derroté. Luego de esto comencé a construir la extensión del hogar de Steve. Y en un día me encontré esta tierna víbora del desierto que me picó y me envenenó. ¿Qué es esto? No puede ser, ¿voy a morir aquí? Eso estuvo cerca, me quedé con medio corazón. Cualquier criatura de este lugar presenta un peligro para mí. Así que por el momento debo terminar de construir la casa para refugiarme ahí hasta que llegue Steve. Así que durante estos días seguí tomando bloques de arenisca para terminar de construir el hogar. En el día 7 ya estaba terminando de construir la casa. Coloqué las paredes, luego el techo y en esta ocasión me faltaba algo de madera. Así que fui a buscar la madera del árbol que planté antes. Aunque en esta ocasión vi a unos humanos merodeando el lugar. Así que terminé rápidamente el hogar y decidí dormir. Del día 8 al día 10 quería expandir los cultivos de Steve. Así que primero que nada recogí lo que ya estaba plantado. Hasta que en un momento llegó un esqueleto algo desesperado. Oye, oye, amigo, necesito tu ayuda. Eres un creeper, ¿verdad? Hace mucho que no vea uno. Ven, necesito tu ayuda. Wow, 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 ¿qué sucede, esqueleto? Unos lobos salvajes están atacando a mis amigos. Necesito de tu fuerza, creeper. Ok, está bien, voy a tratar de ayudarte en lo que pueda. Perfecto, ven, sígueme. Luego de seguir a este esqueleto, llegamos al lugar. Y estaban estos lobos atacando a los esqueletos. Malditos lobos, dejen a estos esqueletos en paz. ¡Mueran! Wow, eso fue increíble, amigo. Muchas gracias por tu ayuda. No fue nada, amigo, para eso estamos. Por cierto, me llamo Creepersaki. Yo me llamo Larry. Y gracias a tu ayuda, te doy esto de recompensa. Wow, muchas gracias, Larry. No hacía falta. Veo que eres muy fuerte, Creepersaki. Deberías venir con nosotros. Podría presentarte al rey esqueleto. Él podría hacerte aún más fuerte. Eso suena muy bien, Larry. Pero por ahora estoy ocupado con algunas cosas en mi casa. Ok, Creepersaki. No te preocupes. Cuando quieras puedes venir con nosotros. Siempre hay espacio para alguien más. Suerte en tu viaje. Ok, muchas gracias, Larry. Luego de ayudar a Larry, decidí volver a casa. Pero antes me encontré una pirámide. Y ahí mismo vi al gato que me amenazó en el cementerio con otro gato gigante. ¡Quiero que sigan buscando a esas bestias! ¡Mátenlos a todos! En cuanto acabemos con todos los Creepers y esqueletos, ya no habrá nadie quien nos evite controlar este mundo. ¿Qué hay de los humanos que están en contra de nosotros, reina? No te preocupes por ellos. Yo haré que entren en razón. Entiendo, reina. Mientras nosotros nos ocuparemos de las demás bestias, protegeremos a los humanos y nos ganaremos su confianza. Luego de observar la conversación de esos felinos, el gato más grande se fue. Y fui rápidamente a buscar a los esqueletos para decirles que los gatos planeaban algo, pero en cuanto llegué, ellos ya no estaban. Así que en esta ocasión decidí volver a casa. Y en el camino me encontré a unos humanos luchando entre ellos y me atacaron. Aunque escapé rápidamente de ellos y decidí dormir en esta noche. En el siguiente día salí de casa y me topé con otro humano. Así que tuve que aniquilarlo. Aunque atrás mío había otro. El cual esta vez no pude atacarlo y casi me mata. Para salvar mi vida tuve que escapar de ese lugar. No puede ser. Estuve a punto de morir otra vez. Aún así, no voy a dejar que esos humanos se adueñen de la casa de Steve. Los iré a matar. Aunque estos humanos no están solos. Tienen a golems de arena. Aún así, sin rendirme y sin dejarme intimidar, fui y los enfrenté nuevamente. Pero su puntería era increíble y muy precisa. Así que tuve que escapar nuevamente para salvar mi vida. No puede ser. Dejé que esos humanos se adueñaran del hogar de Steve. Aún soy muy débil para enfrentarme a esos humanos. Así que por ahora tendré que buscar un nuevo hogar en donde vivir. Del día 11 al día 14 encontré esta nueva cueva y creo que este lugar va a ser bastante bueno para mi nuevo hogar. Explorando la cueva me encontré un spawner de mobs que decidí iluminar para evitar posibles amenazas. Y durante los siguientes días, al perder la casa de Steve, en este lugar estuve aplanando la zona para poder vivir aquí. Aunque pensándolo bien, Steve confió en mí para cuidar su casa. Tengo que salvar y proteger la casa de Steve. Así que voy a volver a ese lugar. Aunque antes debería equiparme mejor para matar a esos humanos. Y para ello, en este día 15, decidí ir a la aldea que estaba cerca de la pirámide para saquear algo de valor. Me voy a escabullir por aquí para que no me vean esos humanos guerreros. Y gracias a mi pequeño tamaño, pude meterme por un agujero de esta casa. Y aquí está lleno de cofres. Aunque la verdad no había tantas cosas de valor. Simplemente habían algunas esmeraldas y algo de pan. Pero este alimento me va a servir de mucho. Ahora sí voy a ir a matar a esos ladrones. Tengo que escabullirme hacia la casa. Esos humanos siguen aquí. Con mucho cuidado logré entrar a casa y pude craftearme algunas armas y también una armadura de hierro. Y luego de estar equipado, ahora sí fui a enfrentar a esos humanos. Ven aquí ladrón, no robarás a nadie más. Y a ti también te acabaré. Uff, al fin esos humanos me dejaron en paz. Del día 16 al día 19 estuve reconstruyendo la casa. Ya que quería reemplazar el material que usó Steve por arenisca que había conseguido yo. Luego decidí juntar arena para transformarla en cristal y así tener un poco de ventanas en casa. Del día 20 al día 24, lo primero que voy a hacer será ir a buscar a Steve en la aldea del noroeste. Aunque mientras estaba saliendo, crecí. ¡Wow! He crecido. Y también mis corazones aumentaron. Y espero que los suscriptores del canal también aumenten. Así es amiguito o amiguita, si te está gustando el video, por favor suscríbete para que siga trayendo videos de este estilo. Y no te olvides de seguirme en Instagram o en Twitter para enterarte de los nuevos videos que suba. Ahora sí, si ya te suscribiste, pues voy a ir a buscar a Steve. Oye Creeper. Pero esta vez, cuando estaba por irme, apareció un gato encima de la casa. ¿Qué quieres felino? ¿Acaso tú también vienes a matarme? ¿Qué? No, no. Yo no estoy con los demás gatos. ¿Por qué crees que todos los felinos odiamos a los Creepers? Ustedes son malvados. Controlan a los humanos para que peleen entre ellos por cosas absurdas como el oro o por terrenos. La reina de los gatos es maldad pura. Por eso no estoy con ellas. Busco a los humanos que vive aquí. No, necesito para una misión especial. Él me ayudó antes. ¿Qué? ¿Conoces a Steve? Eso es increíble. No sabía que los gatos eran buenos. Sí, sí. Sí conozco a Steve. Aunque no lo veo por aquí. Hace unos días se fue de aquí, pero pronto va a volver. Está bien. Lo esperaré. Pero mientras podemos ir con tu familia, es decir, con los demás Creepers. Si no se esconden, podríamos esperar junto a ellos. ¿De verdad sabes dónde hay más Creepers? Pues eso es increíble. Pues vamos. Quiero conocer a otros Creepers. Perfecto. Ven, sígueme. Te quiero. ¿Dónde están los demás de tu raza? Pues perfecto. Vamos allá. Al parecer, no todos los gatos son malos. Como tampoco no todos los humanos son malvados. Creo que no hay que juzgar un libro por su portada. Aunque no sé lo que es un libro. Luego de seguir a este gato, por un tiempo, llegamos a este lugar extraño. Bien, Creeper. Tu familia se encuentra ahí abajo. ¿Estás seguro, gato? No veo a nadie ahí abajo. Este lugar me da mucho miedo. Creo que deberíamos volver y esperar a Steve. No te preocupes, Creeper. Solo entra ahí. ¿Qué acabas de hacer, gato? ¿En serio creíste que te ayudaría, Creeper? Ustedes son basura. Jamás llegarán a nuestro nivel de inútiles. Suerte con lo que tengo tus ahí abajo. Sabía que eras malvado. Acabaré con todos ustedes, gato. Se van a arrepentir. ¿Pero qué hay ahí abajo? Una araña está luchando contra hormigas mutantes. Oye, amiguito. Yo te ayudaré. Oh, muchas gracias, Creeper. Oigan, hormigas, dejen a esta araña en paz. Tenemos que acabar con la reina, amigo. Está bien, acabemos con ella. Oh, esta reina es muy fuerte. Debemos tener cuidado. Acabemos con ella, amigo. Bien hecho, araña. Uf, eso fue muy intenso. Muy buen combate, amigo. Sí, amigo. Eso fue algo pesado. Gracias por la ayuda. Por cierto, me llamo Spidey. No fue nada, Spidey. Yo me llamo Creeper Saki. ¿Pero qué hacías aquí abajo? ¿Por qué te atacaban esas hormigas mutantes? Un gato malvado me trajo hasta aquí. Me empujó y tiró piedras en la entrada. Y estas hormigas agresivas comenzaron a atacarme. ¿En serio? A mí también me empujó un gato. Esos felinos quieren acabar con todas las razas de este mundo. Me alegro que estés con vida, amigo. Si nos unimos, podríamos acabar con ellos. Tienes razón, Spidey. Aunque antes salgamos de aquí. El gato que me trajo esta trampa solo me tiró arena. Así que podemos salir por ahí. Luego de ayudar a Spidey con esas hormigas mutantes, decidimos salir de este lugar peligroso. Aunque cuando salimos, nos enfrentamos a otras hormigas mutantes. ¡Otra vez no! ¡Ten cuidado, amigo! ¡Ya mueran bichos asquerosos! ¡Ah! Casi muero otra vez. Ven, Spidey. Salgamos de aquí. Después de luchar con esos bichos asquerosos, en el día 25 llegamos a nuestro hogar. Y lo primero que hice fue explicarle a Spidey lo que sucedía con los humanos y los gatos. Luego de eso, del día 25 al día 29, decidimos expandir la casa, ya que ahora íbamos a ser tres viviendo aquí. Primero que nada, Spidey estuvo rompiendo las paredes y yo estuve expandiendo los cultivos para tener más comida y así abastecernos en este desierto. También planté algunos árboles cerca de aquí para tener más madera. Después estuvimos aplanando la zona con arena y luego de varios días de trabajo decidimos ordenar nuestro inventario. Y ya durante el día 30 íbamos a ir a buscar a Steve para acabar con los gatos. Aunque cuando salimos de casa nos encontramos a unos gatos justo aquí. ¿Qué hacen aquí, gatos? ¿Qué es lo que buscan? Vaya, vaya. Vean, amigos. El bebé Creeper ya ha crecido y tiene un nuevo amigo. ¡Váyanse de aquí, gatos malvados! Esta vez están de suertes, mocosos. Venimos a por el humano que vive aquí. ¿De qué hablas, gato? Aquí no vive ningún humano. Solo mi amigo y yo. No lo preguntaré otra vez, Creeper. Dime dónde está tu humano y con suerte los dejaremos con vida. ¿Creen que van a poder con nosotros bolas de pelos? Me cansé de ser amable. ¡Chicos, atáquenlos! ¡Prepárate, Spidey! Y de esta manera nos enfrentamos a estos gatos que nos ganaban en número. Pero aún así nos pudimos coordinar bien con Spidey y logramos derrotar uno por uno a estos gatos. ¡Maldito, ya déjenos en paz! Ese Creeper está aumentando sus poderes. ¿Será verdad la profecía? ¡Mueran! El que sigue eres tú, gato. No creas que esto terminó. Aniquilaré a tu raza tarde o temprano. Nos vemos pronto, Creeper. ¡Ven aquí! ¡Gato cobarde! ¡Terminaremos con su imperio! Spidey, ¿te encuentras bien? Creo que debemos ir a buscar a Steve de una buena vez. Debemos acabar con todo esto. Está bien, estoy contigo. Aunque antes de buscar a Steve decidimos dormir para recargar nuestras energías. Del día 31 al día 35 comenzamos nuestro camino hacia el noroeste donde se encontraba la aldea de Steve. Estuvimos caminando por un extenso desierto e incluso en un momento nos encontramos unas jirafas. ¡Jirafas! ¡Hola, amigas! ¿Cómo les va? Estamos buscando a un humano llamado Steve. ¿Lo han visto pasar por aquí en los últimos días? ¡Hola, amigo! Lamentablemente no he visto ningún humano por esta zona. Y eso que tengo una visión bastante buena. Ah, ok, amigo. No te preocupes. Ya lo encontraremos por nuestra cuenta. ¡Suerte en tu viaje, amigo! Y cuídate de esos humanos. Algunos son realmente malvados. ¡Eso haré! ¡Gracias! Después de hablar con esas jirafas, seguimos buscando por este desierto la aldea de Steve. Incluso en un momento nos encontramos un cofre abandonado donde había solamente un pico y arena. Pero más adelante nos encontramos una pirámide y creo que estas son las antiguas pirámides que construían los humanos. Aún así, la exploramos y encontramos unos cofres que obviamente saqueamos. Pero más adelante nos encontramos unos humanos luchando entre ellos. No entiendo por qué los humanos se pelean entre sí. Si son de la misma especie, son iguales. Aunque también aquí había un gato observando toda esta batalla. Seguramente él también debe ser el causante de esta masacre. Ven, Spidey. Alejémonos de esta locura. Esos humanos no tienen remedio. ¡Son bestias! En el día 36 encontramos una aldea. Creo que esta es la aldea de Steve, Spidey. ¡Eso es excelente, Creeper Saki! ¡Vamos a buscarlo! Primero voy a tomar algo de comida para alimentarnos. ¡Comida, comida, comida! Oye, oye, ¿qué haces? Eso es para los animales. Oh, lo siento, humano. Solo queríamos algo para comer. No te preocupes. ¿Qué están haciendo aquí? Pues estamos buscando a Steve. Steve nos dijo que iba a estar en esta aldea. Él es Spidey y yo me llamo Creeper Saki. Oh, ¿conocen a Steve? Pues creo que ya sé quiénes son. Steve nos comentó de ustedes. Vengan, elejo una nota para aquellos que lo vinieran a visitar. Síganme. ¿Una nota? Pues, pues bien, te seguimos, humano. Y este humano nos llevó a una casa bastante bonita. Bien, amiguito. Como sabrás, Steve busca la paz entre las razas. Aunque muchas de ellas se desvían del camino del bien. Elejo esta nota para ustedes. Léanla. Ok, humano. La leeré. Estimados visitantes, esta aldea ha sido construida para ayudar a los necesitados y cambiar de parecer a los humanos que han perdido el camino del bien. Si estás leyendo esto es porque me has conocido y me estás buscando. Pronto volveré a esta aldea y a mi hogar con mi nuevo amigo Creeper Saki. Prometo que cambiaré este mundo junto a mi compañero Alekai. Te pido por favor que me ayudes a cambiar el mundo. Juntos podemos hacerlo. Wow, esto fue muy conmovedor. Muchas gracias por enseñarme esto, aldeano. No hay de qué. Para eso estamos los humanos. Para ayudarnos unos a otros. Por cierto, ten esas semillas. Úselas en el lugar de Steve. Dan buenos frutos. Muchas gracias aldeano. Prometo que trataré de cambiar a este mundo como lo quiere Steve. Luego de esto, ahora estaba más motivado para acabar con la maldad de los humanos y de los gatos. Aunque antes de seguir nuestra misión, decidimos explorar la aldea y ayudar un poco en este lugar, más que nada alimentando animales. Y desde este día, al día 39, emprendimos nuestro viaje hacia nuestro hogar. En el camino nos enfrentamos a varios enemigos, pero no fueron un peligro para nosotros. Aunque en el día 40 ya estábamos cerca de casa, pero vimos a otros humanos peleando y matándose entre ellos. Tenemos que acabar con esta maldad, Spidey. No puedo seguir viendo cómo se matan entre ellos. A pesar de que esos humanos se maten, sé que no todos son como ellos. Y vamos a cambiar la mentalidad perversa de esos humanos. Por el momento, volvimos a nuestro hogar y dormimos durante esta noche. Del día 41 al día 45, íbamos a plantar los cultivos que nos dieron los aldeanos. Pero cuando salimos de casa, crecí nuevamente. Increíble, amigo. Ahora eres un creeper adulto. Podrás explotar a esos gatos como también los humanos. ¡Explotarán el botón de suscribirse! Tienes razón, Spidey. Vamos, humanos, suscríbanse al canal. Por favor, amiguitos, si te está gustando el video, ¡suscribite! Y si querés, puedes unirte al grupo de Discord donde estoy diariamente hablando con los campeones del canal. Si ya te suscribiste, pues en los siguientes días estuvimos recolectando los cultivos. Y también rompí una planta rodadora que me dio un diamante. Pero bueno, luego de expandir nuestros cultivos, también estuve crafteando nuevas armaduras para los dos. Y más tarde, estuvimos aplanando esta zona para plantar más árboles de acacia. Hasta que en un momento llegó un creeper. Amigo, amigo, ¿eres un creeper? Sí, sí, soy un creeper, pero vos también sos un creeper. Así es, me llamo Train. Me alegra ver otro creeper por aquí, pero necesitamos de tu ayuda. Tú fuiste el que ayudó a Larry, Creeper Saki, ¿verdad? Sí, ese soy yo. Pero Larry está en problemas. Ay, creo que todos estamos en problemas. Los gatos volvieron a atacarnos. El rey esqueleto tiene un plan para acabar con los humanos y los gatos. Deben venir con nosotros. ¿Quieren acabar a los humanos? La verdad, no tengo nada en contra de los humanos. No todos son malvados. Pero a los gatos sí que quiero aniquilarlos. Ok, si estás en contra de los gatos, entonces estás con nosotros. Ven, sígueme. Vamos a buscar al rey. Y luego de seguir a este creeper, llegamos a una especie de pirámide humana abandonada. Bien, Creeper Saki. Aquí es donde nos ocultamos de los humanos escondidos a plena vista. Entremos, el rey te está esperando. Luego de entrar a la pirámide, vi al rey esqueleto y a otros compañeros de mi raza. Rey esqueleto traje a dos nuevos compañeros para nuestra misión. Él es Creeper Saki y Spidey. Ayudaron a Larry y a los demás contra los perros. Excelente, Train. Déjame hablarles. Tengo una misión especial para ellos. Ven aquí, Creeper Saki. El rey quiere hablar contigo. Ahí vamos, Train. Así que tú eres Creeper Saki. Muchas gracias por ayudar a mis compañeros. Creo que Train te comentó de nuestro plan. Tenemos pensado acabar con los humanos y gatos. Sí, eso me dijo Train. Y en parte estoy con ustedes. Quiero aniquilar a los gatos. Excelente, pero antes de unirte con nosotros, quiero ver de lo que eres capaz. Necesito que aniquiles a dos bestias criadas por los humanos. Uno está hecho de arena y otro es un golem morado. Ten esto, te ayudará en tu misión. Y estos mapas te indicarán en dónde están. Ok, rey, pero ¿por qué quieres que los mate? Porque esos humanos planean usarlos en contra de nosotros. Yo fui un experimento de ellos y logré escapar. Sé de lo que son capaces de hacer los humanos. Además, uno de esos monstruos tiene una pócima que puede aumentarle sus poderes. Vayan y tráiganme esa poción. Está bien, ahí vamos, rey. Con la esperanza de ser más fuerte con la poción de esos monstruos y así poder aniquilar a los gatos, del día 46 al día 49 estuvimos en camino a las ubicaciones del mapa. En el desierto nos enfrentamos a algunos gatos y a otras bestias extrañas. Hasta que en un momento llegamos a una casa humana que estaba marcada en el mapa. Creo que aquí es donde encontraremos nuestra primera amenaza, Spidey. En este lugar había un cofre, pero no estaba la pócima. Creo que deberemos bajar por aquí, Spidey. Y cuando estábamos bajando, encontramos a la bestia de arena. Creo que esta es la bestia de la que nos comentaba el rey. Debemos acabar con ella, Spidey. ¡Hagámoslo! Y de esta manera nos enfrentamos a esta criatura de arena que disparaba bolas de fuego. Pero gracias a la ayuda de Spidey que lo atacaba cuerpo a cuerpo, yo pude dispararle las flechas especiales que me dio el rey esqueleto. Aunque en un momento casi pierdo la vida. Tranquilo, amigo. Yo te relevo. Gracias, Spidey. Ahora sí, acabemos con él. ¡Toma, bestia! Bien hecho, Spidey. Acabamos con él. Fue un buen combate, compañero. Aunque esa bestia no tenía las pociones que quiere el rey. Deberemos ir a por la otra bestia que era un golem morado, si no recuerdo mal. ¡Te sigo, amigo! Luego de derrotar a la bestia del desierto, del día 50 al día 53 fuimos en busca del golem morado. Hasta que al fin llegamos. Amigo, creo que estamos cerca del golem. En ese lugar hay otra construcción humana. ¡Vamos hacia allá! ¡Acabemos con esa bestia! ¿Estás preparado, amigo? ¡Así es, Creepersaki! Aunque, chicos, recuerden suscribirse al canal. ¡Así es, chicos! ¡Suscríbanse para que podamos derrotar a este último enemigo! Si ya estás listo, amiguito, pues vamos hacia allá. Y bajando por esta mina, llegamos al lugar de la bestia. ¿Preparado, Creepersaki? ¡Vamos a atacarlo! ¡Pues vamos hacia allá, amigo! ¡Wow! ¡Ten cuidado, Spidey! Este monstruo es muy diferente al otro. Debemos tener cuidado al atacarlo. ¡Wow! ¡Este monstruo golpea fuerte! ¡Esta vez mi ballesta no le hace absolutamente nada! Creo que es hora de ocupar la espada que me dio el rey. Y de esta manera, con la espada del rey, empezamos a golpear a esta bestia. ¿Estás preparado para terminar con esto, Spidey? ¡Terminemos con esto! ¡JUERRE! ¡Gran trabajo, Spidey! Creo que esta esencia del golem le servirá al rey. Aunque aquí hay algunos cofres. ¡Aquí está! ¡Aquí está la poción, Spidey! ¡Perfecto! ¡Pues bien, Creepersaki! ¡Volvamos con el rey! ¡Nuestra misión está completa! ¡Vamos otra vez a la pirámide, Spidey! Del día 54 al día 57 volvimos al lugar del rey. Aunque en cuanto llegamos, solo estaba el rey y Larry. ¡Perfecto! Llegaron, muchachos. ¿Cumplieron la misión? Así es, rey. Aquí tenemos la poción y los restos de ese golem. Aunque, ¿en dónde están los demás? No te preocupes por los demás. Ellos fueron a una misión en conjunto. Ahora, necesito que me des esa poción y lo del golem. Por supuesto, Tenrey. Pero, ¿qué es lo que vas a hacer con esto? Pues, por su gran valor e increíble coraje, creo que ustedes son merecedores de recibir el aumento de poder gracias a esta poción. Sus poderes incrementarán considerablemente. En tu caso, Creeper, liberarás una transformación muy poderosa. En cambio, a ti, Araña, podrás alcanzar tu estado adulto. Pero esto será permanente. ¿Eso te parece bien, Spidey? Sí, Creeper Saki. Quiero volverme más fuerte para acabar con la maldad. Entonces, estamos listos, rey. Excelente. Quédense aquí. Iré a terminar de fabricar la poción. Muy bien. Esto por aquí. Esto por acá. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Hacer pociones es mi pasión. Eh, ok. Eso es algo raro. Bien, muchachos. Ya tengo la poción. ¿Están listos para recibirla? Yo estoy listo. ¿Y tú, Spidey? Yo también, rey. Pues bien. Ahí va la poción. Y luego de que el rey nos tirara la poción, nos transformamos. ¡Guau! Esto es increíble. Siento un poder inmenso. Tú, tú también cambiaste, Spidey. Así es, Creeper Saki. Aunque tú te ves muy aterrador. Se nota tu nuevo poder. Es verdad. Esta poción llevó tus poderes al límite. Pero esa transformación es temporal. Deberás entrenar para conservar esa forma. ¿Qué? ¿Qué me está pasando? Perdí mis poderes. De eso es lo que hablaba, muchacho. Deben entrenar. Por ahora, vayan a casa y descansen para su próxima misión, que será ir a por los humanos y los gatos. Larry, acompáñalos. Bien, muchachos. Volvamos a su hogar. Yo los acompañaré. Está bien. Volvamos a casa. Hasta pronto, rey. Y bueno, aquí solamente volvimos a nuestro hogar. En el día 58 ya habíamos llegado. Bien, muchachos. Llegamos a su hogar. Me iré de aquí antes de que el sol me empiece a quemar. Pronto los vendrá a buscar para su siguiente misión. Suerte, chicos. Adiós, Larry. Y recuerda cuidarte del sol, estos esqueletos. Pues bien, amiguito. Volvamos a casa. Creepersaki, creo que durante los siguientes días deberíamos entrenar nuestros nuevos poderes. ¿Qué te parece la idea? Eso suena como un buen plan. Debemos estar listos para aniquilar a los humanos y a los gatos. ¿Humanos Creepersaki? Recuerda que no todos los humanos son malvados. ¿Te olvidaste de Steve? Es verdad. Tienes razón, Spidey. Discúlpame. Me dejé llevar por el poder. Ven, vamos a juntar arena para poder entrenar. Íbamos a recoger arena para crear bolas de arenas y así practicar nuestros reflejos. Así que del día 59 al día 65 buscamos un buen lugar alejado de casa para comenzar a entrenar. Y claramente usé mi transformación de Creeper Mutante para incrementar mis poderes. Incluso descubrí que podía explotar. Así que debía tener cuidado con Spidey porque podía hacerle mucho daño. Luego de varios días de entrenamiento y muchas explosiones, del día 66 al día 70 comenzamos a expandir nuestros cultivos para tener más comida para nuestra siguiente misión. También estuvimos varios días de minería y luego de obtener varios materiales, estuvimos cocinando todo esto. En el día 71 íbamos a buscar a Steve, pero nos encontramos a Larry viniendo hacia acá. Muchachos, muchachos, necesito su ayuda. El rey esqueleto y los demás irán a luchar contra los humanos y los gatos en la aldea del noroeste. En la aldea del noroeste, esa es la aldea de Steve, atacarán a los humanos. No puede ser, tenemos que ir hacia allá rápido Larry, tenemos varios días de viaje. Venga, venga, vámonos rápido, el rey necesitará su ayuda. Así que del día 71 al día 74 estuvimos en camino a la aldea de Steve lo más rápido que pudimos. Pero en cuanto llegamos, vimos que todo el lugar estaba quemado. ¿Qué han hecho aquí Larry? ¿No es hermoso? El rey esqueleto y los demás cumplieron su misión. Esto no es lo que yo quería. No todos los humanos son malvados y esa era la aldea de mi amigo. Pues creo que todos ya están muertos. Vamos con el rey. ¡Steve, Steve, sigue ahí con el rey esqueleto! ¡Maldito! No te perdonaré lo que le hiciste a mi pueblo. Voy a matar a todos los de tu raza. ¡Una basura como tú jamás me derrotará! ¡Vete de aquí! ¡Ah! ¡No, Steve! ¡Oye, rey! ¡No dejaré que mates a ese humano! ¡Oh! Al fin llegaste, Creepersaki. ¿Qué te parece lo que hicimos aquí? ¡Aniquilamos gran parte de los humanos y también algunos gatos! Yo no quería esto, rey. Mataste a los humanos más bondadosos que existían. Debes entender que no todos los humanos son malvados, rey. Podemos cambiarlos, pero no de esta manera. Debemos imponer respeto y admiración por nosotros. No tenemos que hacer lo mismo que ellos hacen. Te equivocas. Los humanos no valen nada. Por ende, deben ser destruidos. Son seres detestables. Destruyen la naturaleza y a las demás razas. Ellos deben sufrir un castigo inolvidable. Y esto solo fue una advertencia para ellos. Cuando extermine a su protector principal, que son los gatos, ellos sufrirán lo que me hicieron pasar a mí. ¡Eso no lo voy a permitir! No todos son así, rey. Esta no es la forma de acabar con el problema. ¡Te detendré! ¿Eso crees? ¡Ven aquí, Creeper! Y de esta manera comenzamos a combatir con el rey. ¡No voy a dejar que mates a los humanos! ¡No! ¡No puede ser! ¡Te di poderes! ¡Una familia y así me lo pagas! ¡Lo siento, pero yo busco la paz entre las razas! Lo siento, rey, pero te agradezco por todo. ¿Estás bien, Spidey? Sí, estoy bien. Cierto, Steve está por aquí. ¡Vamos a buscarlo! Estoy bien, muchachos. Gracias por la ayuda. Veo que han incrementado sus poderes. Acabaron con ese esqueleto con facilidad, aunque ellos destruyeron toda la aldea. Te ayudaremos a reconstruirla, Steve. Pero antes, tenemos que encargarnos de los gatos. Si les ponemos un alto, traeremos paz entre las razas. Tienes razón. Y conozco un lugar donde podemos conseguir una buena equipación. ¡Vengan, síganme! Tenemos un largo viaje. Te seguimos, Steve. ¡Así es, Steve! Esos inútiles no saben lo que les espera. Del día 75 al día 80, estuvimos en camino al lugar de Steve. Y en un momento, llegamos a una pirámide. Y cerca de este lugar, habían unos humanos adorando a los gatos. Sí, ya lo sé. Esos humanos están cegados por su poder. Pero vamos, entremos a la pirámide. Ahí están las armaduras que necesitamos. Aunque en cuanto entramos a la pirámide, nos encontramos a todos estos enemigos. ¡Vamos, muchachos! ¡Acabemos con ellos! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Casi muero nuevamente! Y luego de una intensa batalla, al fin terminamos con todos ellos. Y fuimos a buscar las armaduras. Estas son las armaduras que nos ayudarán, Creepers, aquí. Toma la que está ahí. Yo tomaré esta. ¡Perfecto! Ahora sí, vamos a aniquilar a esos gatos. Y del día 81 al día 85, estábamos en camino a nuestro hogar. Aunque antes, nos enfrentamos a varios humanos y a distintas bestias. Tengan cuidado, chicos. Estos enemigos son peligrosos. Pero luego de caminar demasiado, en el día 86, llegamos a otra aldea. Y un humano se acercó a hablarnos. ¡Oh! ¡Un Creeper! Hace mucho que no veía a uno. Recuerdo cuando nosotros los alabábamos. Pero la mayoría de los humanos los cambiaron por gatos. Sí, aldeano. Todo se ha puesto muy oscuro desde que están esos gatos. Ya que están aquí, necesito de su fuerza. Mi ganado se escapó de mi granja. ¿Podrían ayudarme a traerlos de vuelta? Eh... sí, sí. Por supuesto. Bien. Con esto podrán reconstruir la granja y traer a mis animales. Los recompensaré bien, muchachos. Y bueno, desde este día, al día 90, estuvimos ayudando en esta aldea. Primero tuvimos que reconstruir la granja y después traer a los animales que nos llevó mucho tiempo. Pero al fin logramos hacerlo. Nos hemos enfrentado a peores cosas. Bien, aldeano. Ya capturamos a tus animales. Un gusto ayudarte. Ahora nos iremos a casa. Espera, espera. Toma esto de recompensa, Creeper. Lo necesitas más que yo. Muchas gracias, aldeano. Después de esto, volvimos nuevamente a casa. En el día 92, ya nos encontrábamos aquí, aunque decidimos dormir para recargar nuestras energías. Desde el día 93 al día 96, estuvimos recolectando nuestros cultivos para tener más comida. Hasta que en el día 97, Larry volvió a nuestra casa. Amigo, volviste. Qué bueno verte, Larry. ¿Quieres ayudarnos con los cultivos? No, no, Creeper Saki. El rey volvió otra vez a la vida y fue inmediatamente a atacar a la reina Gato. En su camino destruyó otra aldea y aniquiló a los Creeper que estaban con él. Está completamente loco. Tienes que acabarlo, Creeper Saki. Haz los cenizas de una buena vez. ¿Cómo es que volvió a la vida? Es imposible. No lo sé. Seguramente alguna modificación hecha por los humanos. Eso no importa. Vamos, debemos detenerlo. Ok. Vamos, chicos. Te sigo, Larry. Luego de seguir a Larry, llegamos a la aldea y estaba todo destruido nuevamente. Maldito rey esqueleto. Él ocasionó todo esto. Ahí estás, rey. Esto no tiene que terminar así, reina. Podemos dominar a las razas juntos. ¿Crees que después de matar a mis humanos compartiré mi poder contigo? Estás equivocado. Amigos, conozco una forma de acabar con esos dos monstruos. Pondré fin a esta guerra. ¿Qué piensas hacer, Creeper Saki? No me digas qué pasa. Tengo que hacerlo, amigo. Es la única manera de acabar con todo esto. Con esta transformación podrás aniquilarlos. Aunque antes la gente debería suscribirse al canal. Es verdad, amiguitos. Suscríbanse para que podamos aniquilar a estos malvados monstruos. Bien, Larry. Creo que ya se suscribieron. Amigos, necesito que les adviertan a todos nuestros compañeros sobre los gatos y los humanos. Iré a detenerlos. Ten cuidado, amigo. Oye, huesudo. Volviste inútil, Creeper. No te perdonaré por lo que me hiciste. Morirás aquí, maldito. No te preocupes que yo los aniquilaré a los dos. Y dejarán sus maldades para siempre. ¿Crees que una basura como tú puede detenerme? La profecía nunca se cumplirá. ¡Esto es tu fin, Creeper! Y de esta manera estuve luchando contra estos dos demonios. Pero eran muy fuertes. Creo que la única forma de detenerlos es hacerlos cenizas. No dejaré que este mundo se contamine por su maldad. Tres días después. Como les dije, muchachos, debemos acabar con los humanos. Y también con esos gatos malvados que tienen. Eh, los gatos, esos gatos son aterradores. Aniquilaron al Creeper más fuerte de nosotros. No tengo pensado pelear. ¿Le tienes miedo a los gatos? Eh, bueno, no importa. Por mi parte, iré a informar de todo esto a mis primos del infierno. Suerte en su misión, muchachos. Y de esta manera terminamos los 100 días siendo un Creeper. Aunque yo no llegué a los 100 días. Aún así, suscríbete. No olvides seguirme en las redes sociales y descargarte la aplicación Boof. Oh, he terminado. ¡Saludos!